En el marco del renazamiento de la red social Grandes Libros, una red social de lectores, una de las actividades que hacemos es siempre invitar a aquellos escritores, a aquellos intelectuales que nos hacen pensar, que nos invitan a cambiar nuestra... a poner en crisis más que a cambiar nuestra manera de pensar. Y es un placer estar hoy con Luciana Peker, con quien vamos a hablar de un libro que salió en el año pasado, que es Putita Golosa, tremendo título como para leer en la calle, yo que leo en la calle, pero que aunque el libro haya salido el año pasado, tiene un recorrido, tiene un circuito, y tiene una temática que aborda, que me parece que viene desde hace muchos años, como es el feminismo, la revolución del goce, o vos ponés por un feminismo del goce, pero la palabra revolución está, la revolución del deseo del goce, es un tema que aparece y que aparece continuamente, y que en la realidad cuando uno se descuida, vuelve a presentarse y vuelve a estar ahí. Por ejemplo, lo que ha pasado con la nena que tuvo que continuar su embarazo, y que hoy supimos que el bebé murió. Digo, el feminismo es un tema que nos atraviesa a todos como sociedad, creo que cada vez más nosotros los varones estamos dándonos cuentas de eso, y una de las personas que nos ayuda a poner en crisis nuestras ideas es Luciana. Luciana, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias Patricio, realmente por la invitación, por supuesto que en el día de hoy, conmovida por un lado por esta noticia, cuando hay sectores que dicen que salvan las dos vidas, lo que queda claro es que no salvan ninguna, y que además no tienen ninguna intención de salvarla. Lo que se hizo con esa nena de 12 años es una violación a los derechos humanos, es una tortura por parte del Estado, no hay ninguna duda que si se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como espero que se llegue, la Corte va a condenar al Estado argentino y al Estado provincial de Jujuy, por tortura, ojalá que se repare económica, civilmente, y que el Estado tenga que pedir perdón, como ya pasó en el caso del MR, que fue una joven discapacitada de La Plata, que habían autorizado la interrupción del embarazo, que no se hizo en el sistema público, que se terminó haciendo en el sistema clandestino, que el Estado le tuvo que pedir perdón, pero que además que se entienda que en la Argentina queríamos y seguimos queriendo una ley de aborto legal, seguro y gratuito, pero que ya hay derechos establecidos por la ley y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL, y que lo que hizo el Estado jujeño es violar los derechos ya existentes. Yo tengo que aclarar que la nota va a salir de un diálogo de dos personas que tienen posesiones similares. Digo, en principio uno podría plantearse una nota de una entrevista de por qué vamos por el lado de la interrupción voluntaria del embarazo, o por qué la ley. Yo coincido con eso y creo que habla un poco también de mi honestidad de entrevistador, decirte, bueno, yo voy de ese lado. A pesar de eso, voy a hacerte muchas preguntas de limitaciones propias de la persona que está viviendo un movimiento feminista, pero que no dejó de ser un hombre, y que he sido educado en esa educación occidental y cristiana. Nací en la década del 70 y yo vengo formado en un colegio religioso. Entonces hay un montón de cosas que, por supuesto, me involucran y me dan muchas ganas de preguntarle a alguien que, ¿cuántos años llevas en estos 2004, 2002? ¿Cuántos años llevas trabajando como periodista feminista? No, yo trabajo como periodista feminista desde 1998, que tenía 22 años y entré a trabajar especialmente en la revista Luna, son en total, digamos, 22 años de periodista, y la primera nota fue una campaña que hizo la revista, la revista Luna era una revista femenina, pero con mucha actualidad, y la campaña fue Cielos Anticonceptivos por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que después se aprobó. En esa primera nota hice una serie de entrevistas a mujeres que querían ligarse las trompas y que no las dejaban, así que tenemos 20 años de hacer calle y de hacernos carne con las mujeres y de contar historias. ¿Por qué el machismo afecta a los varones? Digo, ¿por qué es algo que nos perjudica? Para mí es una pregunta muy importante porque es fundamental tomar conciencia que el machismo perjudica a los varones, en muchos sentidos, en los más explícitos. Por ejemplo, en la Argentina hubo el año pasado 255 femicidios, pero existen lo que se llaman los femicidios vinculados, que son los femicidios que pueden ser también a mujeres, pero también a varones y a niños, que son más de 60 aproximadamente por año, en donde el objeto es dañar a la mujer, pero pueden matar al hijo varón porque saben que eso la va a dañar más, es el caso de Tomás Santillán en Lincoln, un caso emblemático, que perder su propia vida. Vos podés ser la actual pareja de una mujer que antes tuvo un novio violento y que te maten a vos porque eso la va a lastimar a ella, porque vos querés estar con ella, que vos estés en la calle y te interpongas qué ha pasado con un escribano. Entonces, hay maneras directas en donde el machismo perjudica a los varones. Hay muchísimos varones que han perdido a sus madres por femicidio, desde Varones Anónimos hasta Luis Bremer, que es un periodista que con mucha valentía lo ha contado. Digo, hay situaciones directas. Hay situaciones de hijos y de hermanos que tienen que salir a salvar a su mamá cuando el padre, que a veces es su padre, a veces es su nueva pareja, le pone un cuchillo y los conozco, me lo han contado. Me lo han contado varones y pibes a los que su papá los ha abusado o en colegios religiosos, el cura, y hay casos tan emblemáticos como el de Sebastián Cuatromo. Y por supuesto, además, porque el machismo los va a hacer más violentos a exponerse desde los narcos, como han subido la apuesta del machismo, a ver cuán violento y con cruel sos, hasta ponerse una mochila de ser el gran proveedor en momentos de crisis económica como este, que eso, más que un mandato reconfortante, es una superpresión. En el libro, el subtítulo es por un feminismo del goce, vos hablás mucho del tema del goce, hablás también de cómo la mujer no está habilitada para el goce. Pero yo creo que en la Argentina, nuestra generación, por ahí los chicos más jóvenes cambian, pero en la Argentina, los varones tampoco tenemos muy permitido el goce. Digo, el goce no me parece que sea solamente femenino. La habilitación. Digo, nosotros los varones también tenemos una limitación del goce. Ahora te pregunto ya, ¿vos en qué? Ahora me reinteresó. ¿Qué te parece que no tienen habilitado el goce, por ejemplo? No, no, siento que nosotros como hombres tenemos que ser... ¿Viste cuando veníamos con el tema de la pregunta del machismo? El hombre, que el hombre no puede llorar, el hombre tiene que hacerse cargo de la familia, el hombre no puede gozar adentro de su casa. Esa es como un mandato familiar, ¿viste? Como un mandato... No puede gozar, ¿en qué sentido? Y con su mujer, por ejemplo. No tenés que gozar con tu mujer. Vos gozas en otro lado, pero en tu casa, ese mandato... Sexualmente. Es un mandato que en mi generación, yo tengo 44. Y... Bueno, pero es un tema que nos ha transitado a todos los tipos de 44. Por ahí, por supuesto que ahora nos podemos distanciar un poco de los padres y los abuelos, pero a mí me han dicho, ¿viste? No, no. Esa mujer es para casarse, esa mujer es para acostarse. La esposa que tiene otras virtudes y la amante con la que se disfruta sexualmente. Mira, yo creo que todos estamos atravesados, obviamente, por mandatos y que, obviamente, el mandato del goce, que aprendimos de la palabra técnica y psicoanalíticamente después de escribirla que antes, que lo que me explicaron y lo que entendí es que justamente el goce con la diferencia con placer es que uno y una atraviesa, digamos, lo que te cuesta para lograr hacerlo. Entonces, por supuesto que estamos con mandatos de sufrimiento, por un lado, o de una vida menos gozosa. Y, por otro lado, digamos, otros nuevos mandatos o presiones. Yo creo que una de las cosas que pasan, sí, por supuesto, creo en las diferencias de género, es que las mujeres hemos luchado tanto por nuestro goce y luchamos con tantas resistencias culturales en donde sí, la idea de cómo se tiene sexo es masculina, la idea de cómo se come es masculina, la idea de cómo se hace deporte es masculina, que las mujeres tenemos un deseo muy alto hoy. Las jóvenes mucho más, por supuesto, pero aún las más grandes. Estamos contagiadas de mucha energía porque hay una energía muy gozosa. Los varones, aún en muchos sentidos, también culturales y profesionales, están con un deseo más bajo hoy. De hecho, lo dice en un libro que compartí de Leonor Faur, de Mujeres y Varones en el siglo XXI, que editó el siglo XXI, Juan Carlos Bolnovich, hay varones casados con familias clásicas y con la libido puesta en eso. Y los otros no quieren a veces ni tener sexo, que es algo que me parece que hoy pasa, porque hay una enorme limitación del deseo con mujeres muy descientes y ahí se produce un choque en donde a veces los varones no tienen permiso para no tener deseo o para reinventar o para poder subirse al tren de un nuevo deseo femenino o de identidades feminizadas. Hace poco vi en Twitter, ahora no, viste que en Twitter las frases de Twitter terminan siendo como de un público general, ¿no? El autor ya se pierde en ese océano. Pero una chica decía, los hombres creen que les gusta tener sexo hasta que conocen a una mujer que realmente les gusta el sexo. Bueno, esa frase, no sé de quién es, pero es genial, lo hubiera puesto un putita goloso totalmente. Me parece que esa frase es putita goloso, digamos, ¿no? Que es parte de lo que pasa. Porque yo creo que hay algo de lo que pasa tanto en un recrudecimiento de la violencia. Por supuesto, no todo es similar. Entonces, cuando yo marco algunos diagnósticos sociales, marco que hay el mismo origen, que para mí tiene que ver con ese tuit. O sea, con una bronca de los varones hacia mujeres más descientes y que su deseo estaba puesto esto, en ser cazadores, en ser los que querían el sexo y le arrancaban, bueno, dale, vos también querés a una mujer. Había como un deseo puesto en eso. Entonces, ahí, aunque vos no gozarás después con tu esposa, que es lo que vos me estás contando, el mandato de vos sos el que tiene que querer tener sexo estaba puesto en los varones. Y el mandato de vos sos la que no tiene que querer estaba puesto en las mujeres. Bueno, ¿cómo damos vuelta a eso tan fácil? ¿Y cómo un varón puede disfrutar de una mujer que quiere realmente tener sexo? Yo creo que ese es el gran desafío. Y no es fácil. No es fácil para los varones, porque estuvieron acostumbrados a otras cosas. Entonces, parte de su goce era una conquista. Pero una conquista, con todo el sentido que tiene la conquista de invadir, de ser colonial, etcétera, una conquista que incluía algo de la resistencia. Entonces, eso es muy peligroso. Y cuando hablamos de revolución, lo que hablamos es realmente de dar las cartas de nuevo. Y para mí, por lo menos en mi caso, es una invitación a los varones a gozar desde otro lugar. Uno de los subrayados del libro, a mí, el libro está acá y se ve mejor ahí, pero yo lo pongo acá. Siempre lo pongo y como las luces molestan, no se termina de ver nunca la tapa, pero yo lo hago igual. Aprendí de la tele de la década del 80. Pero una de las frases que subrayé del libro es que la mujer se tiene que escribir, porque si no lo hace, nadie lo hace. Me llamó mucho la atención eso, porque, claro, uno está tan acostumbrado al yo masculino que no necesita escribirse, pero ahí también hay una revolución, la revolución de hablarse, de decirse, y de convertirse en un ente, en un ser, en una persona, a partir de lo escrito. ¿Hay algún efecto negativo en eso? ¿Te pone en un lugar de estereotipo el obligarte a escribir? Bueno, costos hay un montón, ¿no? Ser una mina que escribe tiene un montón de costos, pero terriblemente, ¿no? Y ahí yo creo que hay dos cosas. Por un lado, en el lugar profesional, si creo, y estábamos hablando recién, hay muchísimas, por supuesto, mujeres que escriben y que escribimos en la Argentina, ¿no? Somos muchísimas. Sin embargo, vos fíjate, y a pesar de que escribimos hace tanto tiempo, que la industria editorial recién se asoma a conocernos, digo, por lo menos de una perspectiva feminista, no que no haya escritoras o periodistas que hayan escrito antes, eso, por supuesto. María Moreno, digo, lleva cuántos años escribiendo María. María Moreno es mentado. Y ahora leí un poco de panfleto y lees dos páginas y lo tenés que cerrar porque María Moreno es avasallantemente talentosa. Yo lo cuento del otro lado de la cámara, pero con Mariana, que la tenemos acá, ayer nos peleamos porque yo no se lo quise dar el libro. Así que estamos viendo. Por ahí ahora baja y me lo roba, pero yo también lo quiero leer a María Moreno, yo quiero leer todo lo que escribe. A María Moreno hay que leer todo, pero además, bueno, con los libros o con las autoras, es mi punto que me pongo en acampop y anticipalla, porque la verdad si hay alguien a quien las pibas tienen que leer es a María Moreno. Además, no importa si entienden o no, hablen otro lenguaje, es pionera, es todo, digamos. Pero de todas maneras, si hay algo a nivel más masivo, en donde siempre fuimos subestimadas, y donde a pesar de que dijimos todo lo que había que decir, escribimos casi todo lo que hoy seguimos diciendo, no era leído. Entonces había que subrayarlo. Mi primer libro se llama La revolución de las mujeres, no era solo una píldora. Y yo hago una compilación de todo lo que escribí, pero si no le ponía la palabra revolución. Era como, ah, pasó esto, esto y esto. Entonces tenemos que nombrarnos para existir, digamos. Y eso sí es una toma de posición en relación a la escritura. El tema también viene por el otro lado. Nosotros hoy hemos descubierto, lo hemos puesto en agenda, en todo caso, desde la primera marcha del Ni Una Menos. De hecho, yo trabajé muchos años con Mercedes Funes y Ana Correa, que eran dos de las promotoras, y ellas me enseñaron mucho a mí, y la verdad que se los agradezco públicamente, porque ellas me enseñaron a pensar de una forma distinta. Un beso a las dos, obviamente. Sí, bueno, no son las únicas que llevaron adelante esto, pero justo trabajábamos juntos. Pero en la agenda se puso la violencia machista a partir de Ni Una Menos. Una violencia que tal vez existía en México, y que nosotros la sabíamos literariamente de 2006-66, con la parte de los crímenes, pero en la Argentina hace tres o cuatro años recién empezó en la agenda. Ahora, todos los días descubrimos que hay una persona, o una mujer, vos en el libro decís cada 29 horas, esto nos da una persona por día, una mujer por día asesinada. Eso no retroalimenta a la violencia machista. ¿Cómo hace un medio para comunicar una situación de esta gravedad, pero no habilitar la violencia? No sé si me explico con la pregunta. Bueno, en principio, digamos, por supuesto que con Ni Una Menos se explota y no hay ninguna duda del nivel de trascendencia que tuvo. Hay enormes peoreras en la Argentina, Liliana Hendel, Mariana Carvajal, Marta Dillon, veníamos escribiendo hace mucho y cada fenómeno nuevo no nace de un repollo, sino de toda una historia de feminismo en la Argentina. Yo trabajo en las 12 de Página 12 y rescato mucho esa trayectoria, también la de Mariana en Sociedad de Página 12, porque hemos construido una forma de contar esa violencia que hace que también cuando algo puede tomar mayor trascendencia, como es el Ni Una Menos, tome, del que por supuesto formaron parte, bueno, que toma una dimensión que tiene texto, que tiene palabras, que tiene cifras, que tiene historias, que tiene testimonios. A veces puede existir, y en España se ha visto un efecto contagio, pasó en el caso de One Data Day, que fue una mujer quemada por Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejero, y en otros que se vio que hay cierta, hay cierto riesgo del contagio cuando eso es más arengado que condenado y cuando se toma como represalia social hacia las mujeres víctimas y entonces hay varones en su casa que lo que hacen es decir, viste, a vos también te va a pasar esto o los terminás evando. Entonces, por supuesto que hay que tener perspectiva de género cuando se comunica y que tiene que haber más periodistas de género, no importa que esté 20 horas en la televisión, porque si vos ves 20 horas en la televisión que Melina Romero fue asesinada, lo que te puede pasar es que asusten a todas las hijas de que no salgan, no que se condene ese crimen. Por eso lo que necesitamos es que haya periodismo feminista, pero yo soy periodista, entonces creo firmemente en el poder transformador de la palabra. Nunca haría que nos callemos, sino que el periodismo lo que defienda sea el derecho a la libertad, a la vida y a la integridad de las mujeres y de las trans. Los medios igualmente están en una situación desde hace varios años, pero los medios están en una situación en donde nosotros ya no recibimos de una forma ingenua. Hace poco salió con una bajada en uno de los diarios, no recuerdo si fue en Clarín o en Nación, que fue muy criticada y que el editor tuvo que salir a aclarar que ese texto no había sido del periodista. Sí, fue un caso muy emblemático porque fue en la violación colectiva de Miramar, en un camping, en la noche de fin de año, a un adolescente de 14 años y lo que decía la nota es que ella no debió estar allí. Entonces, lo que no debió estar allí es esa nota y la condena era a la víctima que estaba en esa carpa y de hecho la condena, después los padres contaban cómo realmente las repercusiones sociales son de condena. Eso no fue escrito por el periodista y también los trabajadores de Clarín lo contaron y hay excelentes a más periodistas en Clarín, sino por el editor. Y sí, es el medio, hoy es el medio más rancio y más reacio a las transformaciones. Hay una visibilización muy grande y hay una gran condena en redes sociales cuando se escribe de forma machista, pero no hay más periodistas feministas incorporadas con dignidad laboral a los medios. Necesita que haya transformaciones reales para que haya un mejor periodismo, que seamos realmente más y que no sea solo declamativo de buenas intenciones. ¿Cuáles serían las acciones que los varones tendríamos que hacer como para acompañar la igualdad de género, la equidad, la promoción de la mujer? Bueno, ahí por supuesto que hay diferentes posturas. Sí, sí, seguro. Pero digo, por ahí es una pregunta demasiado amplia y da para ocho tesis. Pero digamos... No, no, para aclarar, digamos que hay quienes piensan de diferente manera. Yo soy absolutamente inclusiva de los varones y creo que lo que estamos haciendo ahora es un enorme ejemplo y que no es poco, que es escuchar y que es leer. Que aunque parezcan cosas muy simples, es algo que los varones no han hecho durante los últimos 20 años. Como periodista, los varones no me han leído ni me leían y en el último año veo varones, me mandan fotos de varones leyendo, leyendo el libro, leyendo putagolosa. Así es una charla y realmente era una charla de 90 mujeres y dos varones, que uno era mi hijo, otro era un amigo y otro era un padre que había caído de casualidad del colegio. Punto. Hoy realmente vienen varones, no en la misma proporción, pero beso varones interesados y yo tengo una postura firme de invitarlos, de que escuchen, de que los invitemos a transformar, de no linchar a todos los varones y de entender que hoy los varones estén interesados. Es una victoria del feminismo y así como tenemos que hacernos cargo de nuestras derrotas, tenemos que hacernos cargo de nuestra victoria y poder conversar con los varones es una victoria y esa es una victoria que hay que potenciar. Y con las mujeres, hay muchas mujeres que son machistas, a veces son más machistas que los propios machistas, pero hay colectivos, en realidad no colectivos, recuerdo el Me Too y la movida de las francesas estando en contra. Hace poco vino a Buenos Aires Catrin Miriet, que es una de las artistas que estuvo en contra de ese Me Too. La charla con ella fue asombrosa, daba mucho para pensar, pero pienso, ¿hay alguna responsabilidad en el oponerse al Me Too de habilitar al machismo de nuevo? Yo creo que sí, es un tema complejo, no me interesa analizarlo simpleamente como una guerra, digamos, como una guerra discursiva, creo que es interesante siempre la interpelación, sí creo, para explicarlo, que lo que dice ella es que el Me Too es un movimiento moralista que viene a terminar con el deseo, y yo creo que entre las francesas que dicen que es moralista y las norteamericanas que dicen Me Too, estamos las latinoamericanas que peleamos por un feminismo del goce, y ahí creo que hay una mirada latinoamericana en contra de la mirada norteamericana, en contra, en un sentido, digamos, pero quiero decir alternativa, es como, hay que leerlo en términos políticos y alternativa a una mirada eurocentrista. El feminismo del goce es un feminismo que reivindica el deseo y que sí viene a decir, mira, las reglas del deseo hay que cambiarlas, ir en contra de la violencia implica la transformación del deseo, implica entender este tuit que vos decías que los varones, y no solamente los varones, tienen que entender que las mujeres que realmente les gusta el sexo, bueno, pueden cambiar las reglas. De todas maneras, hay una interpelación a un feminismo no moralista, hay un feminismo, por ejemplo, que no sea linchador de todos los varones, o que no todas las conductas machistas sean tomadas por igual, que también me interesa y que me parece que es una interpelación válida. Pensaba que también en el libro vos decís en una marcha la mujer que va con el pelo rapado tiene como un valor extra, pero después cuando va a buscar trabajo no lo consigue, y pensaba que la semana pasada salió también como esa movida de que si vas a buscar trabajo y tenés tu pañuelo verde no te lo van a dar. Bueno, es muy impactante lo que pasa realmente con el pañuelo verde como simbología, con esa marea verde, con los prejuicios en la media, que también el feminismo creció y el pañuelo verde a partir de la lucha por el aborto legal se volvió un emblema identitario. Hay un sector antiderechos muy organizado en contra del derecho al aborto pero que además llegó, por ejemplo, nunca en la Argentina y esto hay que enmarcarlo, se había producido un hecho desde la democracia y muy especialmente desde el 2012 donde se legitima el fallo fal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el de Jujuy. Hay una derecha que a partir de lo que fue su victoria y nuestra derrota en el Senado de la Nación se organiza y ahí tenemos un enorme problema porque ellos son un ejército con todo lo que tiene un ejército que es autoritario pero que es organizado el feminismo es caótico y ese ejército organizado toma revancha sobre las mujeres entre otras que le pueden llevar a quitar los trabajos. Habría que generar una red de ofertas laborales pañuelo verde friendly organizadamente para poder enfrentar ese tipo de censuras ideológicas. Decís el feminismo es caótico ya estamos cerrando la entrevista la verdad que nos podríamos quedar un rato más también pero ya no queremos robarte demasiado tiempo pero decís el feminismo es caótico y pienso ¿cuántos feminismos hay? No, hay muchos y por suerte porque lo que tiene cuando sos democrática es que sos democrática en serio entonces la libertad tiene caos hay una parte de ese caos libertario que por supuesto lo elejo mil veces antes que a un ejército organizado y hay algo también de la necesidad del feminismo de seguir siendo plurales no hay un feminismo sino miles de feminismos pero también de organizarnos de cuidarnos de defendernos y de poder organizarnos frente también a una derecha más organizada. ¿Cuál es la próxima lucha que tiene que tener esta revolución? ¿Cuál es el próximo objetivo de la revolución feminista? Yo creo que más allá de que por supuesto es conseguir la ley de aborto legal seguro y gratuito pero es entender la dimensión política que hoy tiene el feminismo la tensión estamos en un año electoral y pasa un verano casi como si no existiera la política se va a poner más caliente en un año electoral pero hoy el actor político más importante de la Argentina y de América Latina es el feminismo pero se enfrenta al fascismo entonces para mí el mayor desafío hoy es entender que es un actor político que es una actora política más allá de su propia agenda y entonces estar a la altura de esa actuación política y por supuesto vamos a llegar al 8 de marzo con un paro internacional y una marcha internacional de mujeres muy fogoneadas desde la Argentina y entender un poco lo que viene o de lo que estoy escribiendo que es la revolución de las hijas y cómo hacer que esa marea adolescente pueda realmente volverse transformadora Luciana un placer hablar con vos hay en el libro una escena que creo que es un dibujo que hace tu hijo en donde estás de espaldas escribiendo me parece que es la escena bueno para los que trabajamos en esto y que estamos todo el tiempo escribiendo esa escena es muy pregnante es muy emotiva porque vos decís ellos nos ven de esa manera de espaldas frente a la computadora es muy linda esa escena y yo la tengo subrayada y creo que se la voy a hacer leer al mío cuando lo vea está buenísimo hablar con vos es siempre poner un poco en crisis las ideas son siempre bienvenido gracias por haber estado en Grandes Libros bueno muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a Benito y Uma que son los que me tienen en el cuarto en la espalda y los que viven conmigo la tensión de ser una mina que escribe 24 horas en su casa te emocionaste sí me emocioné mucho porque mis hijos Benito y Uma son los que realmente bancan ahí la escritura no es fácil ser madre escribir no hay cuarto por aupio Virginia acá en el subdesarrollo las francesas se escribirán tranquilas nosotras en nuestro caos tercer mundista con los pibes bancando con los colchones todos juntos porque hay un solo aire en la casa así escribimos es nuestro feminismo tercer mundista gracias por haber venido gracias 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 gracias